¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estas plagas no se desarrollan tanto como en esos lugares? Y empezaron a investigar un cafetal en Chiapas, sobre todo un cafetal que tiene 42 hectáreas, y empezaron a ver cuál era la interacción en ese lugar. Entonces, tenemos estas cuatro plagas, acuérdense de ellas. La broca, que es este insectito que está aquí arriba, la broca lo que hace es que se mete a la semilla del café, le hace un hoyito y pues ya se la jode. Entonces, eso es como afecta. Y la escama verde también, creo que seca las hojas o toda la planta, que es la que está acá abajito, que ni parece insecto, parece una escama. Bueno, una chingadera aquí pegada. Y el minador, pues, se come las hojas. Entonces, como ya se ha visto que el café cuando crece en sombra tiene ciertos beneficios, pues el minador se jode a las hojas y afecta al café. ¿Pero las hojas de otras plantas o las hojas del café, güey? Del café. Ah, ya. Ahora, imagínense esto como una obra de teatro. Les estoy presentando a los protagonistas. Ahorita va a empezar el primer acto. Este es la hormiga azteca, azteca instabilis. Esta hormiga crece, bueno, es abundante en este finca de café que está en Soconusco, en Chiapas. Y estos compas vieron que esta hormiga se distribuía como por grupitos. El mecanismo de distribución de la hormiga es que cuando el nido crece demasiado, una reina con algunas obreras se va a un árbol que esté cercano de lo original y empiezan a crear un nido. Aguanta, Carlos, pon atención, güey. La hormiga azteca se distribuye de esta manera. Aquí pueden ver la distribución. Estos investigadores muestrieron todos los árboles de café en esa finca y encontraron 11,000 árboles que miden más de 10 centímetros de diámetro del tallo. Pero encontraron que solamente en el 5%, 4%, que son cerca de 400 árboles, hay hormigas azteca. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué hay tan pocos lugares hormigas azteca si lo que hace es que cuando se reproduce se va al siguiente árbol y al siguiente? Lo esperado sería que estuviera toda la finca llena de hormiga. Entonces ellos vieron que hay un factor que regula la distribución de hormiga. Y ellos rescatan una frase de Alan Turing de 1952. Turing dice esto. En un medio homogéneo, la reacción química de un activador y un represor que se difunden a diferentes tasas pueden generar patrones muy definidos. Y de hecho en la hormiga es lo que hace, genera estos patrones como de agrupaciones con su pirámide reforzando su aztecacidad. Entonces, esta hormiga, el estudio está centrado en esta hormiga y la importancia que tiene sobre el cafetal. Entonces, tenemos aquí los dos factores. El activador, que es migrar de un árbol a otro, y el represor. Entonces dijeron, bueno, qué chingados es el represor. ¿Qué limita que esta hormiga no se expanda por todo el cafetal y nomás se encuentra en el 5%? Y aquí entra esto. Esta es una mosca, un fórido del género pseudactéon, y tiene un nombre bien curioso que se llama la mosca decapitadora. Lo que hace esta mosca es que cuando detecta grupos grandes de hormigas, los investigadores creen que es por las feromonas, va hacia el nido, se posa sobre una hormiga y le deposita un huevo en el cuello. Ya que el huevo eclosiona, la larva entra a la cabeza de la hormiga y se empieza a comer todo el material cefálico. Y ya que se lo come, se hace una pupa, como se hace caparacecito. Y ya que va a nacer la mosca, la cabeza de la hormiga se cae y de la cabeza sale la mosca, por eso tiene ese nombre, de mosca decapitadora. Entonces está bien chingón eso. Entonces ellos encontraron que uno de los reguladores, de los represores de la distribución de la hormiga, es justo esta mosca. Entonces, mientras más densas sean las poblaciones o los nidos de hormiga, mayor ataque de moscas detectaron. Ahora, por el olor, por las hormonas. Ellos dicen que usaron olfatímetros para identificar este tipo de cómo es que detectan. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la mosca? Cuando llega la mosca, las hormigas dejan de moverse para que no sean como vistas por la mosca o no los atraiga las feromonas. Dejan de moverse, se quedan quietas. Y cuando se quedan quietas, hay otro insecto que es este, que es un coccinélido. Aprovecha y el que ven aquí, que es el negrito, que es como una catarina negra, es el adulto. Y esto que ven blanco aquí es la larva. Lo que pasa es que esta larva genera estos pelitos que son de cera. Y los genera porque son una defensa. Entonces, el adulto entra, deja las larvas en los nidos de Azteca y sale antes de que Azteca se vuelva a mover. Y esto lo hace cuando la mosca ataca. Aprovecha ese momento de que las hormigas no se mueven. ¿Por qué? Porque las hormigas, en cuanto ven a uno de estos insectos, lo atacan y lo matan. Pero no pueden matar a la larva porque la larva tiene estos filamentos. Eso es bien curioso. La larva se protege con esas chingaderas. Y entonces, ¿por qué deja la larva? Pues este insecto es el depredador que controla a la escama verde, que es una de las plagas del café, que está incluso aquí, la ven en la imagen, estas cositas verdes de acá. Esta larva y el adulto se alimentan de escama verde. Y justo Azteca, al igual que otras hormigas, tienen cultivos de escama. Ellos son granjeros de escama verde. ¿Por qué? Porque la escama verde les da una sustancia dulce que es de lo que consiste la mayoría de su dieta. Entonces, ellos tienen como cultivos de escama verde y la protegen. La protegen de parásitos, la protegen de depredadores. Entonces, en los cultivos de escama verde, este insecto adulto no entra porque lo matan luego luego, pero la larva sí entra y la larva se alimenta de la escama hasta que crece y es adulta y se puede ir a otros lados de la finca donde no está la hormiga que lo pueda matar. Esa es otra interacción que pasa. Oye, ¿y el nombre de la hormiga se deberá que regula cosas o se le atribuye a algo? ¿El de Azteca? Ajá, o por alguna otra razón. Creo que es por la distribución que tiene. O sea, es como de esta parte de México y creo que llega un poquito a Centroamérica. Entonces, es como el nombre que se le dio por la distribución como tropical que tiene. Y aquí, pues, tiene su penacho Azteca, como pueden ver. Entonces, esto haría la hormiga, atacaría la larva si no es que tuviera esos filamentos de cera, lo cual, pues, la protegen. Ahora, ese es otro actor. Vamos a pasar a lo que ya, ahora sí, sucede ahí en toda la finca. Están las cuatro plagas que habíamos mencionado al principio. La broca, la escama verde, la arroya que es como un hongo y el minador del café que es la polilla que estaba. Entonces, está la hormiga Azteca y esta hormiga, pues, es controlada por la mosca. Tiene un efecto negativo la mosca dentro de las poblaciones de Azteca. Por eso la flechita roja. Y a su vez, la hormiga tiene un efecto positivo en la escama verde porque cultiva escama verde. De hecho, una de las excusas de los agricultores para matar a la hormiga es eso, que dicen que la hormiga produce poblaciones de escama verde. Pero la verdad es que solo produce poblaciones pequeñas que van de cuatro a cinco mil organismos, que no es mucho, y solamente donde ya está. Entonces, ellos dicen, pues, si matamos a la hormiga, matamos a la escama, pero en realidad no. Bueno, ahorita vamos a ver por qué le harían más daño al café si matan a la hormiga. Ahora, tenemos este otro insecto que era el que se come a la escama verde. Aquí le puse flechita roja que la interacción es negativa porque este insecto es el depredador principal de la escama y controla esta plaga. Entonces, este insecto se encuentra en el 95% de la finca. Recordemos que la hormiga solamente está en el 5%. En el resto de la finca donde no está la hormiga, está este depredador. Y la larva es atacada por un parásito que no dejaría que la larva sobreviva. Entonces, el único lugar donde puede sobrevivir la larva es en los nidos de Azteca. Entonces, Azteca le está generando un beneficio indirecto a esta larva. Es curioso porque Azteca, al permitir que esta larva se desarrolle ahí, está generando el depredador de la plaga. ¿Sí queda como claro? Sí. O sea, indirectamente protege a las larvas del depredador principal de la plaga. Entonces, este insecto controla la plaga de la escama verde en el resto del cafetal, que es el 95% del cafetal. Solamente en ese 5% donde hay Azteca, hay esta plaga que es escama verde. Y eso porque la tiene ahí para alimentarse del líquido que produce. Y aquí también, pues, la mosca indirectamente, pues, ayuda a este insecto. Porque, como les dije, entra cuando las hormigas no se están moviendo. Pero luego estos compostos... No hay una flecha roja, güey, de la hormiga al insecto, güey. ¿Cómo? Porque no hay una flecha roja de la hormiga al insecto, güey, al blanco. Ah, porque aquí las interacciones son... Van... Es aquí indirecta esta flecha azul. Pero también, obviamente, cuando hay una interacción positiva y una negativa, ¿no? Si es positivo por un lado, es negativo para el otro. Ok. Sí, aquí no queda tan claro. Pero el beneficio que le da es mayor que lo que le afecta. Ah, ok. Por eso le puse azul, porque es un beneficio indirecto. Ahora, estos compas encontraron también un hongo que se llama Lecanicillum lecani. Y ese hongo está por todos lados, pero la única parte donde logra encontrar como el estado donde puede infectar a otros organismos es en los cultivos de escama verde, porque se alimenta de esa chingadera. Entonces, ese hongo prospera en las escamas verdes, las mata, controla la plaga y es el único lugar donde desarrolla ese efecto. Entonces, aquí la hormiga está generando también otro controlador de la plaga de la escama verde. Indirectamente, el hongo también controla la roya del café, que es la que afectó en Sri Lanka. Es decir, aquí la hormiga ya está promoviendo el control de dos plagas por este hongo. Cuando el hongo mata a toda la población de escama verde que tiene la hormiga, cuando le mata a toda la reserva, pues lo que hace es que se mueve a otros árboles. Pero es bien complicado generar un nuevo cultivo, porque ellos usan cultivos de cuatro a cinco mil organismos. Para eso luego ocupan otro, otra hormiga. Israel. Peídole sinatrópica. Israel. Te voy a interrumpir tantito. Tenemos en este momento dos espectadores tres, dos espectadores tres aquí en el live. ¿Por qué no nos resumes lo que estamos viendo para ellos que llegaron? Estamos viendo las interacciones que se dan insectos en un cafetal. El estudio está basado en la hormiga azteca, que es la que está aquí. La de los ojos azules. Entonces, esa hormiga cultiva a escama verde, que es una de las plagas, pero la cultiva para aprovecharse de un líquido que se alimenta. Indirectamente, esta hormiga genera un control sobre esa misma plaga. ¿Por qué? Porque promueve la formación de este hongo, que es lecanicillium lecani, que controla esa misma plaga, y otra que es la roya. La hormiga también ataca a este otro insecto, que es como una catarina negra, pero a la vez cuida a sus larvas, las cuida de forma indirecta. Entonces, desarrolla, o más bien protege a la larva, que en un futuro va a ser el depredador principal de una de las plagas del café. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Le voy a solicitar a nuestro invitado, Román Díaz, que resuma lo que acabas de decir, para saber si entendimos todos aquí. Sí, al parecer, hay una organización indirecta de recursos en un sistema ecológico, ¿no? Que unos organismos ayudan a otros, y a su vez otros perjudican a otros, pero están en una, a lo que entiendo, hay una estabilidad, ¿no? De formas de vida. Sí, hay una estabilidad, ¿un balance o no? Un poco lo que... Yellowstone ya se estaba, se estaba perdiendo la vegetación, y eso es porque había un exceso de, 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 de herbívoros. Herbívoros. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Meten lobos. Los lobos empiezan a comerse a los venados y a los herbívoros, y como ya los herbívoros dejan de comer tanto pasto y tantos árboles pequeños y todo esto, empieza a haber una regulación de la vegetación. La vegetación empieza a crecer, y con el tiempo empieza a regresar el agua a los ríos. Entonces, son como estas interacciones que a veces no están a simple vista, pero ahí están. Y ese es un ejemplo muy sencillo, porque nada más abarca a dos o tres organismos y ya. Pero más o menos está relacionado con eso. Como todos los organismos están relacionados, aunque a veces no se transforma clara, o que no sea tan, tan fácil de percibir. Aquí es tan complejo que estos compas se tardaron diez años investigando todo esto. De hecho, creo que el estudio que ellos sacan abarcó varios doctorados y varias tesis por ahí, y lo resumieron todo en un artículo. Pero así de cabrón está cómo fueron viendo cada paso y cómo es que había interacción entre cada uno de los organismos. Oye, Isra, ¿y cuál es el límite de...? Porque me imagino que hay más árboles filogenéticos alrededor de cada especie. ¿Cuál es el límite para admitir o no admitir especies en este esquema? Pues, no creo que haya un límite. Más bien el límite es el tiempo y el dinero que puedes bajar para seguir estudiando esto. Por ejemplo, aquí nada más ellos estudiaron dos hormigas, que son esta, la azteca y la que está en la esquina. Pero en realidad, en estos cafetales hay ochenta hormigas. Entonces, aquí el estudio se basó nada más en cómo gira el entorno en cuanto a la hormiga azteca. Pero imagínate, son ochenta hormigas. Y esto puede tardar un diez años en esto. El problema y el límite es el tiempo. Tú puedes seguir estudiando y estudiando. Y es tan complejo esto, que no te da el tiempo y los recursos. E incluso me acuerdo, no sé si Carlos, ¿te acuerdas que un día Víctor de modelos nos decía que cuando se hacen modelos, eran modelos de una dimensión, de dos dimensiones, y luego eran modelos de tres dimensiones? Y decía que eso ya era muy complicado. Porque las interacciones eran tan cabronas, que las supercomputadoras tardaban un chingo en analizar eso. Y que tenías que meter tantos factores de interacción ecológica que eran muy complicados. O sea, que era muy cabrón llegar hasta... o llegar a como un punto...